Bien, en las últimas horas el Senado de la Florida, de la legislatura estatal, aprobó una medida que ahora deberá ser debatida por la Cámara de Representantes, pero también se espera que en la Cámara la aprueben y luego la envíen al gobernador para su firma. Esta medida del Senado establece tres cosas importantes. Primero, se eleva la edad para comprar un rifle en la Florida de 18 años a 21. Se eleva tres años. También se prohíbe la venta de unos dispositivos que aprovechan la energía de la culata de un arma al ser disparada y convierte esa energía en un arma automática. O sea, tomaría, por ejemplo, una pistola o un rifle y con la energía del primer disparo lo convertiría prácticamente en una metralleta. Esto que se llama bombstock será prohibido de ahora en adelante venderse acá en el Estado de la Florida. Y lo tercero es que permite a ciertos empleados de las escuelas públicas portar armas en los planteles. Personas que trabajen como maestros de educación física, personas que sean miembros de los cuerpos de vigilancia de las escuelas y hayan tenido algún tipo de entrenamiento militar o policíaco. Si quieren, pueden portar armas previa autorización por parte de la dirección escolar. Una medida que, por supuesto, plantea cierta controversia dentro de los padres, pero que se estaba debatiendo como resultado de la masacre ocurrida en Broward el día 14 de febrero. Por lo menos la legislatura comienza a tomarse esto en serio. Esperemos que en la Cámara también lo hagan y que luego el gobernador firme la ley. Gracias por ver el video.